¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos. El tercer episodio, va a ser el tercer episodio, ya lo había grabado, pero desafortunadamente la webcam no grabó bien, tuve problemas, entonces pues no voy a subir ese episodio, este sería el cuarto, pero bueno, va a ser el tercer episodio, chicos, de Minecraft Amplificado. Bueno, a partir de este episodio vamos a hacer las cosas diferentes. Ahorita pues hay un poco de lag. Ay, perdón por el hecho de que la webcam la estoy grabando aparte y todo eso, y no, bueno, baja hasta 38, 37, pero aún así siento que está bajo. Entonces, bueno chicos, el episodio anterior encontré varias cosas, güey, encontré, bueno, encontré más diamantes, obviamente ya tengo el pico de diamante hecho, me alcanza para lo que sería, no, yo me acuerdo cómo se llama, yo me acuerdo cómo se llama para hacer, eh, ¿cómo se llama? La mesa de encantamientos, güey, se me fue el pinche nombre, no mames, carnal. Y bueno, pues encontramos algunas, cuantas cosillas, encontré bastante lapislázuli, ustedes estuvieron presentes en el episodio anterior, supongo, güey, y encontré una villa la cual me gustaría ir a ver en este momento con todos ustedes, para, bueno, realmente no tiene nada interesante, los aldeanos de ahí son una, son una, son una calabaza, güey, pero feo, eh, o sea, horrible. Eh, pero la verdad es que el desierto, es que vean esto, vean, esta vista es, es increíble, güey, me encanta Minecraft amplificado, de verdad se los juro, los que tengan chance de jugarlo, pues jueguen mundos amplificados, porque la verdad es que es brutalísimo. Ah, es cierto, hermano, iba a cocinar y no cociné, soy bruto, loco, soy bruto, en serio que soy bruto, a ver, esperen, voy a, voy a regresar tantito, chicos, eh, voy a hacer un pequeño recorte para que no, no se aburren, no se aburran, y bueno, pues vuelvo en breve con ustedes cuando ya estemos de camino. Bueno, chicos, pues ya, ya por fin cociné todo lo que tenía que cocinar, parecerá que no, pero sí me tardé como unos 8 o 10 minutos, eh, pues esperando y esperando, pero bueno, pues ya estamos aquí, como pueden ver, lo voy a repetir, es que es una, es una verdadera belleza, esto en serio es una verdadera belleza, eh, necesito cizallas para cortar estas cosas, por cierto, aquí tenemos arcilla, lo cual está bien, y necesitamos una, bueno, me gustaría conseguir tortugas, la verdad, pero pues ya con el tiempo, con el tiempo, todavía no estoy bien informado cómo es que es la 1.13.2, pero pues no hay problema, tampoco es que lo necesita full, ya en algún momento me pondré a investigarlo, ahorita prácticamente lo que voy a hacer es llevarlos a la aldea, a ver si me acuerdo dónde está loco, porque de verdad que no me acuerdo, les recuerdo esto, pues es Minecraft amplificado, entonces es bastante grande, no me acuerdo exactamente en dónde está, pero pues está aquí en el desierto, así que la vamos a encontrar y vamos a seguir explorando, no sé, a ver si encontramos alguna otra villa o encontramos, no sé, un pinche templo del desierto o a ver qué encontramos, pero de que vamos a encontrar algo, vamos a encontrar algo, ah, que la pinche chingada madre, wey, ya sé que esto es family friendly, pero pues es que me altero, me altero, me altero, qué quieres que haga, qué quieres que haga, hermano, si no me equivoco la villa estaba por acá, y si me equivoco, pues ya ni modo, por aquí a ver si encontramos algo nuevo, es que no, no me acuerdo que, no me acuerdo de esto, eh, o sea, no me acuerdo que la villa haya estado cerca de, de planicie, ¿sabes? pero creo que sí, puta, no me acuerdo, loco, de verdad no me acuerdo, para qué, para qué les miento, mira, aquí hay carboncito, lo cual sí me gustaría llevarme, aquí hay conejos que me gustaría matar, por el hecho de, pues nada más, porque soy un pinche asesino, eh, bien, nos dio piel de conejo, lo cual, acá está la villa, acá está la villa, el que se vaya, el que se va a la villa pierde su silla, y voy a ver si puedo hacer un water drop, porque la verdad es que está muy alto, no, la verdad es que no, puedo bajar por aquí sin problema, y bueno, pues necesito comer rápidamente, no sé qué comerme, yo creo que me voy a comer los pollos primero antes que las papas, y dejar los bistecs, o los bistecs al final, no, yo, bueno, eso es lo, yo lo que haría, ustedes qué opinan, a ver, señor aldeano, usted qué tiene, bueno, este es el carnicero, vale, les enseño rápido qué es lo que tienen, porque si no me equivoco, no tenemos ni siquiera herrería, no tenemos nada, este es otro carnicero, de hecho, en esta aldea creo que hay puro carnicero, güey, les late la carne a los vatos, güey, son, son de otro bando, ¿sabes? A ver, mira, este sí es granjero, el granjero me interesa guardarlo, cien por cien, eh, vale, pues, es que esto puta, es buenísimo, voy a tener demasiado, así que lo que voy a hacer es prácticamente, a ver, un segundo, voy a hacer esto, esto, y con tu perdón, aquí te voy a guardar, hermano, es más, te voy a poner una antorchita para que no sufras, me gustaría poner esto por aquí, a ver, vamos a ver si logro ponerla, ah, espera, loco, así no era, ¿cómo era el business? No me acuerdo cómo era el business, era así, ah, no me acuerdo, no, 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 vamos a dejarlo así, y, bueno, pues, al menos ya vamos a saber que está aquí adentro, vamos a pasar esto para el 1 nuevamente, oye, dije al 1, no tirarlo, eh, no tirarlo, loco, por acá tenemos otro aldeano, ah, vale, este perfecto, este me encanta, porque este es el que nos va a dar, espero yo que nos dé las perlas de Ender y todo eso que vamos a necesitar en algún momento, se está anocheciendo, lo bueno es que traigo mi cama para dormir bien Felipe con tenis, lo que sí no me acuerdo haber encontrado fue librerías, eso sí es triste, lamentablemente, pero bueno, voy a quitar esto, le voy a poner una antorchita por acá para que no se les spawne nada adentro, ah, no, sí, sí, sí había herrería, pero no había encontrado nada bueno más que un casco, aquí había guardado a uno, un herrero, si no me equivoco, por aquí debe de andar el men, aquí está, mira, perfecto, aquí está el men, y aquí hay otro, bueno, ya se dio a la fuga, no pasa nada, vamos a meter esto por aquí, vamos a poner una antorchita, y yo creo que vamos a dormir, no me gustaría exponerme mucho, ciertamente, así que con su permiso vamos a echarnos una pestañita, hasta mañana, si Dios quiere que descansen bien, así que bueno chicos, voy a andar explorando por aquí un poquito, no guardé las coordenadas, o sea, tengo la screenshot, pero a ver si no nos perdemos, de todos modos, si nos perdemos, pues no hay problema, ya fuera de cámaras regresaría a casa sin bronca, alguna, ahorita me voy a enfocar a conseguir comida y todo eso, y pues ya cuando encontremos algo muy, muy relevante, vuelvo con ustedes, nenes. Bueno chicos, pues no es que haya encontrado algo muy, muy relevante, solo que estoy arriba de unas montañas y no sé cómo bajar, puede que vayamos a morir, no lo sé, entonces bueno, pues quería retomar la grabación, porque es que puta loco, no sé cómo bajarle, en serio, eh, un water drop desde aquí es, es que es arriesgarse 100%, ¿sabes? Entonces, bueno, lo que yo voy a hacer ahorita va a ser, es que mira, por ejemplo, acá abajo hay cueva, y desde aquí, bueno, puedo alcanzar a ver zombies, esqueletos, de todo loco, entonces realmente no sé cómo bajar, lo más factible sería bajar de este lado. Mira, por ejemplo, aquí hay, de repente, mira, aquí ya la regué, porque es que aquí ya no hay nada loco, ¿cómo le hago, güey? A ver, si hubiera agua, o sea, es que sería, sería otra cosa, ¿sabes? Pero no hay agua, lo bueno es que traigo suficiente, suficiente piedra para, pues para colocar aquí, aunque, ¿qué podríamos hacer? A ver, ¿qué me recomiendan ustedes? Yo lo que haría sería, bueno, voy a intentar ir para acá, espero que no se me buggee nada de esto, ya sería el colmo de los colmos, ¿no? Vale, vamos a, vamos a intentar no morir, güey, porque es que yo soy muy, muy bueno muriendo, ustedes lo saben, soy medio manco en Minecraft, porque es que en serio tiene muchísimo que no juego y he perdido la práctica, o sea, siempre fui malo, pero creo que, creo que de los últimos tiempos ahora soy mucho más malo, así que, pues vamos a intentar no morir, simplemente eso y encontrar algo intaguisante, voy a dejarme caer aquí, no importa que me haga daño, me voy a recuperar, casi somos nivel 30, no había visto, así que menos me interesa morir, no, no ahora, por favor, a ver, vamos a ver esto, vamos a colocar esto por aquí, vamos a colocar esto por aquí, casi me voy de hocico, voy a quitar este, bueno, aquí me puedo tirar y bueno, supongo que de aquí ya podríamos intentar, no, uy, no, todavía está alto, ¿eh? No sé, como que no me siento confiado de hacer un water, así que con el perdón de ustedes voy a seguir bajando a lo yolo, a lo nena, vale, ¿en serio me hice daño? Es que caí, no, bueno, ya, X, no hay excusa, lo hice mal, hermano, lo hice mal, güey, me pongo nervioso, cuando es más altura me pongo más nervioso, en serio se los digo, güey, pero bueno, pues nada, voy a hacer otro pequeño recorte, solamente quería que vieran, por si es que llegaba a morir o algo, pues, estuvieran al tanto, y pues vuelvo, vuelvo cuando encontremos algo interesante, güey, si es que lo llegamos a encontrar, ahí me ahogo, ahí ama, vale, amigos, pues estamos de vuelta, nos encontramos con esta maravillosa vista, o sea, un lago de lava cayendo desde una montaña, cuando te encuentras, o sea, si te lo encuentras, pero, pero no tan a menudo, pero bueno, eso no es lo que me trae por acá, lo que me trae por acá con ustedes es que encontramos un pantano, ¿sabes? El pantano me interesa bastante, por el hecho de que podemos conseguir slimeballs, y bueno, pues también podríamos encontrar, no sé, alguna pinche casa de bruja, o un pedo así carnal, y esto, pues, nos ayudaría después, no sé, a hacer alguna granjilla, tendríamos glowstone, botellas, redstone, y todo eso, pues, prácticamente infinito, ¿no? Entonces, voy a quedarme por aquí explorando un poquito, no está lejos de la casa, ciertamente, porque todo, todo manco, no sé si notaron en el clip anterior, que es que fue cagado, güey, porque según yo, explorando, y ah, no manches, llegamos a un lugar nuevo, y todo el pedo, pero resulta que no, hermanos, resulta que, pues, que hemos, este, llegado a nuestra casa, a nuestro hogar de nueva cuenta, eh, bueno, pues, al parecer este pantano no es muy, muy amplio, ciertamente, pero bueno, me voy a dar una vuelta por aquí, todavía hay bastante pantano por allá, espero no cometer la misma tontería y regresar, eh, voy a tomar un poco de nenúfar también, y, pues, nada, chicos, supongo que estaré por aquí explorando, y vuelvo con ustedes en cuanto encuentre algo, o si es que lo llego a encontrar, sino, pues, ya veo, ya veo en qué momento sería conveniente, pues, entrar a la grabación de nuevo, así que, bueno, chicos, pues, ahorita los veo. Bien, pues, no encontré mucho realmente, pero, pero estamos llegando a un bioma, bueno, es, este, Extreme Hill, si no me equivoco, ahorita checo, y encontramos una calabaza, lo cual, eso sí me ayuda, la verdad, eso sí me gusta, matarí Lerilerón, estoy viniendo a por ella, estoy viendo si hay más por aquí, pero la verdad es que no veo ninguna otra, eh, pero bueno, pues, es lo que hay, voy a, voy a seguir subiendo por aquí, a ver si logro encontrar algo desde allá arriba, bueno, lo que voy a hacer ahora va a ser picar, porque ya me quedé sin bloques, güey, es que tan mal estamos, güey, yo pensé que me había traído suficientes, no pensé realmente gastarme los dos stacks que traía, bueno, casi, era stack y medio, era stack y medio, vale, no, no voy a hablar de más, creo que era stack y medio, no me acuerdo bien, pero, pues, aún así, o sea, no pensaba gastar tanto, ciertamente, güey, ahorita voy a subir a ver qué es lo que encuentro, a ver, vamos a colocar esto por aquí, me hace falta mucho, pues sí, la verdad, sí, puedo subir por aquí, vale, voy a poner esto por aquí, y ya de aquí voy a gastar un poquito menos, porque aquí ya empiezo a subir más fácil, ¿no? A ver, voy a quitar esto, ¿es en serio? ¿really nigga? Bueno, pues voy a colocar esto por aquí, y vamos a ver qué encontramos, bueno, qué es lo que se alcanza a ver desde arriba, espero que se alcance a ver algo, vale, mis últimos bloques, supongo que voy a necesitar seguir picando, es que es increíble, güey, es increíble, voy a usar la arenisca que tengo por aquí, tampoco me va a ser suficiente, ya lo estoy viendo, pero bueno, arena, y bueno, pues ya estamos casi hasta arriba, güey, es que no puede ser que no encontremos nada, o sea, ya caminé bastante, el pantano era prácticamente inútil, no tenía mucho, ciertamente, y no me ayuda en nada tener los chunks a 12, si no me equivoco, a 8, está en normal, güey, podría ponerlo más alto, pero es que me va a costar trabajo el lag, vaya, me va a molestar mucho, entonces, bueno, pues aquí hay cerditos, no sé si sea buena opción matarlos, ya maté unos cuantos por la comida, más que nada, ya después agarraré uno para hacer granjitas, o tal vez ni siquiera utilicemos, este, cerdos para alimentarnos después, ya veré qué granja de alimento hacemos, por ahora, pues sí me interesa, obviamente, ¿no?, porque pues no tenemos mucho que empezamos la serie, y pues no tenemos mucho, ciertamente, entonces sí me gustaría conseguir suficiente comida, al menos de aquí a que logro hacer, o idearme algo para, pues, para tener como fuente de comida, ¿sabes? Así que, bueno, chicos, pues a seguir explorando, no hay de otra, mira, es que hay bonitas cosas, güey, hay vistas tan increíbles, que no deja de impresionarme el Minecraft amplificado, güey, ¡Ay, no manches, güey! ¡Qué cookie, San Crím! Bien, chicos, pues, no encuentro nada, de verdad que no encuentro nada, ¡Oh, loco! Esto sí es nuevo para mí, ¿vale?, yo no los había visto, ¡Uy! No sé si den algo interesante, pero bueno, voy a, voy a probar en estos momentos, a ver qué nos dan, ¡Oh, oro, loco! ¿En serio? ¿En serio dan oro? Pues, excelente, ¿no? Bueno, como les comentaba, no he encontrado nada, ciertamente, estoy nada y nada desde hace rato, me encontré unos delfines más atrás, es bastante divertido, pues, lo que, bueno, supongo que ya saben, yo ya sabía, pero, pues, tengo ganas de comentarlo, te dan velocidad bajo el agua, entonces, pues, está bastante bien, como pueden ver, tenemos una ravine, aquí debajo, acá hay otro delfín, loco, entonces, no sé si explorar por aquí arriba, o si darme una vuelta por aquí abajo, ¿sabes? ¿Qué onda, mono? Dame velocidad, por favor, gracias, qué amable, no sé si sea buena opción bajar, puesto que no tengo, ¡Ah, mira, perfecto! ¡Oh, en serio! No puede ser, esto es lo que venía buscando, en serio, esto es lo que venía buscando, te lo digo ya, en serio, ¿What? Bueno, voy a poner esto por aquí, voy a hacer rápido unas antorchas, loco, es que esto es, en verdad, lo que venía buscando, a ver, voy a sacar esto, voy a sacar unos cuantos palillos, y me voy a hacer unas cuantas antorchas, obviamente, necesito bastantes, con esas 48 me llega, pero tengo muchos objetos, loco, necesito las coordenadas, obviamente se quedan en el video, pero tomo screenshot, por si las dudas, no, pues es que si caminamos bastante, loco, demasiado, vale, aquí hay, es que esto está brutal, hermano, en serio, que no sé qué suerte me cargo yo, estos últimos episodios, tenemos oro, vale, tenemos tres, me voy a dejar lo que no necesite, me quería llevar las orquídeas azules, pero la verdad es que, bueno, denme un segundo, denme un segundito, voy a colocar, bueno, voy a colocar esto por aquí, esto por aquí, voy a dejarlas, voy a dejar el zaplin, el nenúfar, la lana también la voy a dejar, las plumas me interesa llevármela, ¿sabes? no lo sé, la caña, pues, tengo creo que en casa, puedo plantar, no hay problema, la voy a dejar, la tierra no me interesa, esto sí me lo tengo que llevar 100%, loco, los raíles me interesa llevármelo, ¿sabes? porque pues aquí va oro y redstone invertido, lo cual pues no, no tenemos muchísimo, así que digamos, entonces prefiero llevármelo, y pues no sé si sea buena opción, esto lo podría dejar, esto se hace con, ¿cómo se llama loco? con hierro, entonces pues no hay ningún problema, voy a ir iluminando, para saber que ya estuve por aquí, me voy a llevar este de hierro, obviamente, a ver, denme un segundo, denme un segundito, bueno, tengo otro, no hay problema, así que bueno, voy a colocar esto por aquí, y esto por aquí, para que, pues no haya ningún, ningún inconveniente, de que me estorbe, esto también lo voy a poner por aquí, para que me deje pasar, ah, pero es que también de acá hay corriente, loco, o sea, lo que puedo hacer, es hacer esto, simplemente, y que se quede ahí atorado, que buena, que buena onda, no habernos encontrado una mineshaft, es que es increíble, loco, vale, hay que tener mucho cuidado, demasiado cuidado, diría yo, vale, vamos a empezar a quitar todo lo que necesitemos, como lo es hierro, como lo es oro, ah, maldita mosca, me ha espantado, hay una mosca a estas horas, no puede ser posible, vale, voy a, voy a quitar esta, vale, cuidado, que aquí luego hay este, creepers escondidos, vale, suena un, un enderman, lo cual está perfecto, traigo mi, a ver, esperen, denme un segundito, voy a tapar rápido por aquí, rápido por acá, y por acá, de hecho, voy a iluminar también, no quiero problemas, honestamente, no quiero morir, puesto que traigo unas cosillas, que me gustaría conservar, mira, tenemos otra name tag, lo cual está bien, tenemos redstone, tenemos semillas de calabaza, bueno, esta no es muy relevante, ciertamente, ya que traigo una calabaza, las vías, pues si me interesa llevármelas, las vías detectoras, también me interesa llevármelas, pero ya no tengo espacio, entonces, no sé qué dejar ahora, voy a dejar esto, y va a ser, va a ser hora de dejar, algunas cosillas, ¿sabes? otra vez, voy a dejar esto, el hierro, no sé si, es que no sé si llevármelo, loco, las semillas se pueden aguantar, tengo una calabaza, o bien podría dejar la calabaza, no, ¿sabes qué voy a hacer? simplemente voy a hacer la calabaza, semillas, y listo, no hay problema, ¿qué otra cosa podría dejar? los palillos, me sirven, entonces, bueno, no sé, no sé realmente qué dejar, la papa me la voy a terminar comiendo al final, para ir liberando un poco de espacio, ¿sabes? así que bueno, vamos a empezar explorando por acá, mira, excelente, aquí está lo bueno, lo kawai, oh, es de, es de cueva, excelente, excelente, vale, perfecto, no hay problema, solo que hay arañas de cueva, como pueden ver, entonces, pues supongo que por aquí, ya debe haber algún spawner, bruja, ¿es en serio? escuché una bruja, güey, a ver, espera, 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 me voy a tapar tantito, denme un segundo, es que escuché araña de cueva, si me quedo así, viendo mi inventario, se va a meter por aquí, entonces, no, no necesito taparme, necesito ver qué tiro, güey, porque tengo oro aquí, entonces, bueno, qué sería bueno tirarlo, la arena me sirve por ahorita, podríamos tirar esto, obviamente, puta, es que yo no, o sea, yo venía en busca de alguna aldea, por ejemplo, no puede ser posible, qué hacemos, qué hacemos, vale, aquí arriba tenemos uno de, a un spawner de arañas, vale, aquí, creo que nos venimos a meter al lugar equivocado, pero bueno, voy a empezar a iluminar, para que no se spawne nada, traigo mi escudo, ojo, pero, pues no está completo, ciertamente, entonces, no me gustaría perderlo, tampoco, vale, aquí hay un creeper, lo que no quería, pero bueno, no pasa nada, necesito ir iluminando esto, vale, por aquí ya habíamos pasado, no, si esto ya lo había recogido, perfecto, fue el primero que recogimos, aquí tapé, me vine por acá arriba, vale, perfecto, ya me ubiqué más o menos por donde estamos, quiero ver qué hay por acá, pero, me preocupa, porque, pues, soy muy manco, es que en serio, soy muy malo, güey, yo suelo morir rápido, entonces, bueno, supongo que iré explorando, de poco en poco, para que tampoco se aburran, maldita mosca, déjame en paz, ¿de dónde llegaste? ¿o qué pedo? no habían moscas, voy a seguir explorando, para que no se les haga tan aburrido, y pues, vuelvo con ustedes, en cuanto haya algo interesante, mira, por ejemplo, podríamos explorar por acá, y, bueno, pues no hay nada, tristemente, voy a seguir explorando, chicos, vuelvo con ustedes, vale, está lleno de monstruos, por aquí, chicos, floten, perfecto, perfectísimo, pero, o sea, hay demasiado zombie, no sé si haya una dungeon, por aquí, porque vean, vean la cantidad de zombies, que hay, y salen, y salen, y salen, y salen, entonces, no sé si haya una dungeon, por aquí, si hay una dungeon, ya la hicimos, ya tendríamos una dungeon, de cada una, y, bueno, pues ahí está, tenemos ya 30 de experiencia, vale, hay un, hay un enderman por ahí, así que, hay que tener cuidado, no verlo a la cara, vale, 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 denme un segundito, ya no tengo comida, en la mano, digamos, vale, perfecto, suena demasiado zombie, necesito saber si hay, o no una, este, como se llama una, una dungeon, loco, loco, a ver, espera un segundo, no, no quiero que me caigan de encima, mira, perfecto, ya se subió el, el vato, aquí tenemos, perfecto, un minecart, había arañas de cueva, también hay que tener cuidado, entonces, bueno, lo que voy a hacer es empezar a pegarle, lagazo, lagazo, por favor, una perla de ender, no me dejó nada, no me dejó, pinche perla de ender, loco este, tengo una mala suerte, que no me ha dejado ninguno, perla de ender, uy, no sé que tan fuerte suene eso, vale, voy a tapar esto, uy, loco, vale, creo que así está perfecto, escucho mucho zombie, escucho mucho zombie, y no sé de dónde venga, que encontramos, ¿qué? predicción de los antrópodos, bueno, esto me serviría, ciertamente, es que no sé qué dejar, loco, voy a dejar la zeta, mira, oh, perfecto, semilla de sandía, loco, es que no puede ser, no puede ser mejor, no puede ser mejor, güey, el ojo, pues, lo voy a dejar, tengo ya una, una dungeon de, de arañas, así que voy a seguir explorando por aquí, a ver si encuentro algo interesante, que no sean arañas de cueva, por favor, las arañas de cueva, ah, perfecto, perfecto, es lo que, es que, obviamente, tú pide el lobloser, y se te cumple, güey, no, loco, denme un segundo, denme un segundo, chicos, porque yo, en serio, me pongo muy nervioso, y no sé por qué, pero, pues, les comento, como soy manco, güey, no me gustaría morirme, y, pues, esas cosas, entonces, bueno, por aquí ya no tenemos nada, espero, mira, perfecto, tenemos oro, güey, tenemos oro encima, güey, que no nos caiga nada de arriba, me ha pasado, güey, me ha pasado, soy medio malo, medio malo, en escala del 1 al 10, un 30, güey, bueno, ahí está, vamos a, por aquí van a subir fijo, fijísimo, fijísimo, no, loco, no, estoy muerto, me doy por muerto, vale, 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 me dieron chance, me dieron chance, me dieron chance, no te mueras, por favor, no te mueras, de hecho, creo que el veneno no te mata, pero, de todos modos, no me gustaría averiguarlo, ¿sabes? me ponen muy nervioso las arañas de cueva, en serio, las odio con todo mi ser, güey, por aquí encontraremos algún diamantito, o algo así, eso estaría excelente, ¿sabes? hoy es que no puede ser posible, carnal, en serio que no puede ser posible, güey, todo lo que Blosser pide, se le cumple, loco, en serio, así te lo digo, ve esto, ve esto, pero antes voy a ver qué tirar, porque tengo, voy a tirar el hierro que traigo aquí, me interesan más los diamantes, que el pinche hierro, son tres nada más, bueno, son tres, pero pues quién chingados te regala un diamante, güey, nadie te regala un diamante, bueno, aquí tenemos una cruz de obsidiana, me interesa la obsidiana, pero bueno, en este momento no lo voy a picar, tenía pensado venir hacia acá, y creo que sí que es lo que voy a tener que hacer, así que hay que tener cuidado, 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 vale, por acá todavía hay más, pero no voy a iluminar, porque, pues de esa forma voy a saber que no he pasado por ahí, excelente, lo que me hacía falta, vale, bien, 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 me dejó el peto, güey, rey drop, hermano, no está encantado, bueno, esto no, me salieron unos perros, y bueno, no tiene nada de encantamiento, así que lo voy a, lo voy a dejar ahí, no me interesa, aparte es peto de oro, güey, quién chingados quiere algo de oro, güey, a ver, voy a pasar de comida, es que no tengo nada cocinado ya, todo lo que tenía cocinado ya no lo tengo cocinado, vaya, ya me lo tragué, pero bueno, tengo para cocinar, así que no me preocupo, tengo bastante comida de lo que fui recogiendo, vale, excelente, 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 yo paso de las arañas de cueva, en serio, te lo digo de verdad, y no me deja de, de perseguir la ojete, no, 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 gracias, yo paso, yo paso de ellas, la verdad, no sé por qué, más que miedo, creo que les tengo el respeto, güey, porque, pues eso, te envenenan y todo el pedo, es un desmadre, güey, ¿dónde está? ¿es la única? Sí, ¿verdad? No me siguió ninguna otra, vale, bien, 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 la experiencia, es que no me interesa morir por el hecho de que tengo bastante experiencia también, güey, tengo que destruirlo 100%, ok, yo veo una y corro, güey, no, loco, no puede ser posible esto, me molesta que me envenenen, en serio, me pone muy nervioso, ya sería el colmo que me llegue una de por aquí, ok, un maldito, ¿cómo se llaman estos vatos, güey? Un maldito esqueleto me dispare desde abajo, ya también sería el colmo de los colmos, pero bueno, no parece haber mucho ya por aquí, así que voy a agarrarte la araña como sea posible, tener cuidado con las arañas de cueva que pueden haber arriba, obviamente, ahí hay una, ¿es en serio? que de a medio corazón, en serio que no, no me gustan para nada, güey, no, no chicos, yo estoy muy nervioso, yo me pongo muy pinche nervioso, yo soy manco, hermano, así que voy a dejar este episodio por aquí, espero yo que les haya gustado bastante, si les gustó pueden compartirlo con sus amigos para que vean mis manqueses, puedes dejar un me gusta, eso me ayudaría muchísimo más de lo que tú crees, puedes suscribirte si no lo has hecho, y si ya lo hiciste, pues te invito a que actives la campanita para que te lleguen mis próximos videos, también te invito a que cheques mi canal de mascotas exóticas, te lo dejo en la descripción, y por aquí en pantalla lo verás en unos cuantos segunditos, para que pues veas mi contenido, y si te gusta pues te puedes suscribir, también me ayudarías muchísimo, por mi parte pues es todo, les mando un fuerte abrazo, un gran saludo, y hasta la próxima.